Te vengo a decir, te vengo a decir, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Te amo, Señor, te adoro, Jesús, con el corazón. Te amo, Señor, te adoro, Jesús, con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Te amo, Señor, te adoro, Jesús, con el corazón. Te amo, Señor, te adoro, Jesús, con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir. Te amo, Señor, te adoro, Jesús, con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Te amo, Señor, te adoro, Jesús, con el corazón. Te amo, Señor, te adoro, Jesús, con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad. Te amo, Señor, te adoro, Jesús, con el corazón. Te amo, Señor, te adoro, Jesús, con el corazón. Te adoro, Jesús, con el corazón.